Una cápsula rusa Soyuz con tres nuevos tripulantes de la Estación Espacial Internacional ha llegado este miércoles a la Estación Orbital después de un retraso de dos meses en su lanzamiento. El veterano cosmonauta ruso Olek Kononenko y los astronautas Guilin Lindgren de la NASA y la japonesa Kimiya Yui despegaron a bordo de un cohete ruso Soyuz a las 11 de la noche desde el Cosmótromo de Baikonur en Kazajstán. Menos de seis horas después llegaron a su destino para comenzar una misión de cinco meses a bordo de la estación un laboratorio de 100.000 millones de dólares que orbitó unos 400 kilómetros por encima de la Tierra. El grupo tenía previsto viajar en mayo, pero Rusia retrasó la misión después de un lanzamiento fallido de un cohete Soyuz similar el 28 de abril. Ese accidente dejó paralizada una nave de carga Progress en una órbita demasiado baja para llegar a la estación. Nueve días después, la cápsula, cargada con tres toneladas de equipos y suministros, cayó a la atmósfera de la Tierra y se incineró. La llegada de Lindgren con Onenko y Yui deja la estación espacial con una tripulación completa de seis miembros por primera vez en seis semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!